Véxate Bueno, tengo ahorita foto Milio, miio, miio, miio Pues diga, y me lo escuchas ¿Cómo llevamos a este vídeo? ¿Qué? Te voy a bajar Hola, te va a te景ar a como es de Antázariz Manda Dios Hola, te voy a cargar la actividad. Sin más mirada abajo. Sin más. Me sentía arriba, y me sentía arriba Me sentía arriba Ahí. Y ya está. A como me gustaba. ¿Cuál se puede hablar? El Espíritu Santo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? Chau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.